Marcela nunca ha querido a Lucía, ella apoya mucho el amor entre Sebastián y Gaviota. Sabe que Lucía esconde algo, ya nació el hijo que supuestamente es de Sebastián, ella lo fue a conocer y le pareció que ese niño no se parece en nada a los Vallejo, tanto que llamó a Gaviota a contarle que ella pensó que el niño sería diferente. Y pues así las cosas, Gaviota pensó que quizás el hijo no sea de Sebastián. Sebastián también tiene sus dudas, tanto que irá a donde el doctor a verificar que ese hijo sí sea de él. Pero pues Lucía ya tiene todo arreglado y ese señor lo que hace es mostrarle una prueba falsa a Sebastián para que éste crea que sí, que sí es su hijo. Tanto que Marcela vuelve y le pregunta que si está seguro de que ese hijo sí es de él, éste le dice que sí, que él está convencido que ya lo confirmó y que está muy feliz con su hijo y le dice a Marcela que no meta tanta cizaña. ¡Ay, Dios mío! Pobre Sebastián, definitivamente se deja embancar muy fácil. Si se diera cuenta y revisara bien los papeles, sabría que esos papeles son falsos y que ese hijo no es de él y podría ser feliz con Gaviota.